El objetivo de solucionar el tema de vivienda a 1.100 familias que viven en 6 campamentos en Tarapacá es la meta del Ministro de Vivienda y Urbanismo en lo que resta del Gobierno del Presidente Piñera. Así lo expresaron autoridades nacionales y regionales en el curso de una visita al condominio habitacional La Unión, donde se entregarán 103 soluciones habitacionales definitivas en febrero del año 2013. Cuando el Gobierno aporta con un proyecto y con un subsidio habitacional, cuando las familias se organizan y ponen su ahorro, cuando las EGI, como el Techo para Chile, hace un esfuerzo adicional y consigue recursos del sector privado. Cuando el Gobierno, el sector privado y los vecinos trabajan juntos, somos capaces de conseguir muchos mejores resultados que cuando estamos trabajando divididos. Y en ese sentido, el nombre de este proyecto, que es el proyecto La Unión, creo que es un buen símbolo de lo que tenemos que seguir haciendo juntos hacia el futuro. Bueno, nosotros como EGI y Fundación estamos muy orgullosos de que este sea el primer proyecto que le damos inicio a la región de Atrapacá. Tenemos otros en proyecto y hay carpetas que se van a construir prontamente. Y esto significa la solución para 103 familias que han vivido toda una vida de espera. Así que estamos felices por ello. Se lo merecen. Cada departamento tiene una superficie de 60 metros cuadrados, construidos en hormigón armado y con normativas acústicas, térmicas y de protección contra el fuego. Con una inversión total de 83.682 UF. Y para nosotros ver este milagro de volver a soñar con una vivienda de como está ahora, porque la última vez vimos... Era una pura tierra. Para nosotros, ayer cuando vinimos, unos nudos tuvimos el estómago y decimos, uy, tan rápido, como no podíamos creerla. Realmente nunca sabíamos que íbamos a llegar al momento de que ya íbamos a ver un segundo, o sea, ya terminando una torre, para nosotros era un milagro. Estos proyectos habitacionales se enmarcan en el objetivo de terminar con los campamentos en Atrapacá. Las metas son terminar con los campamentos, las familias vulnerables que tengan vivienda, así como las señoras que nos acompañan aquí visitando sus departamentos 60 metros cuadrados. Es cierto lo que dice el subsecretario, nuestro ministro Rodrigo Pérez, el presidente Piñera. Tenemos que trabajar duro, arduamente, para que las familias de escasos recursos vulnerables de la región de Atrapacá, sean de Iquique, Altospicio, Pozo, Guara, Camiña, tengan su vivienda definitiva. El subsecretario de Vivienda se refirió también al estado de avance del Plan Regulador Intercomunal, señalando que está en etapa de detalles para ser sometido a la votación del CORE. Además, invitó a postular al subsidio de la clase media, cuyos primeros favorecidos ya se dieron a conocer. El subsidio de la clase media, que ha sido muy exitoso y que aprovecho de decirle a las familias que postularon que se dieron a conocer ayer los resultados, estamos beneficiando a 215 familias en la región de Atrapacá, eso es como un 60% de las familias que postularon, es un subsidio que ha sido muy exitoso y que es preocupación especial del presidente de atender a la clase media, que es un segmento que por muchos años estuvo postergado y esperando una solución. En la actualidad hay seis campamentos en Atrapacá, en los que viven 1.100 personas y según las autoridades el compromiso es erradicarlos al año 2014 y que la región sea la primera sin campamentos en el país.